Parecen solo tres letras, pero son la sigla de una enfermedad poco conocida. Es la mucopolisacaridosis, un grupo de enfermedades metabólicas poco frecuentes que llevan un compromiso creciente de la calidad de vida, sobre todo en los más chicos. El diagnóstico precoz y el inicio de una terapia temprana permiten lograr resultados terapéuticos impactando en la vida de los pacientes y sus familias. Ese es el objetivo del Hospital Garrahan, que llegó aquí a la zona Alto Valle y al Hospital Castro Rendón de Neuquén para capacitar a los enfermeros del área pediátrica. El objetivo es concientizar a la población y a los pediatras de atención primaria, médicos generales de esta entidad que existe, que es poco frecuente, y como todas las patologías que son poco frecuentes, tienen ciertas características como el diagnóstico quizás no sea de manera temprana, con esto conlleva que el tratamiento no se inicie de manera precoz y las consecuencias van a ser otras. Y bueno, un poco como tenerla en cuenta porque una vez si se da conocimiento de esto, también se puede sospechar y derivarla de manera oportuna. En la Argentina se estima que nacen 5 niños por año con este tipo de enfermedad, de los cuales 3 presentarían la forma más severa. Es llamada enfermedad de hurler. Por este motivo es que los profesionales de Buenos Aires buscan dar a conocer esta enfermedad que ataca a los niños a partir de los 5 años. Esta enfermedad no tiene cura, como cualquier enfermedad genética, pero tiene tratamiento algunas de las formas de mucopolisacaridosis. Otitis reiteradas, dificultad para respirar, lengua grande, labios gruesos, abdomen agrandado, hernias, alteraciones óseas, rasgos faciales característicos, son algunos de los temas de alerta temprana o de patologías en este tipo de síntomas. En este contexto, desde el hospital trabajan con chicos. La cara de felicidad de muchos de ellos es cuando comienza la etapa de la recuperación. Es bastante rápido, entonces ven el progreso y es como que ellos dicen, ay, está respirando mejor y mueve mejor las manos. Entonces se ponen ellos mejor y nosotros también nos ponemos mejor. Entonces es como algo muy satisfactorio, tanto para ellos como para nosotros. Gracias. 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 Gracias.